Muy buenas tardes, agradezco a la doctora Cáceres y al doctor Campos por la presentación que han dado de estas experiencias con los doctorados y tiempo compartido con la Universidad y la técnica particular de Loja, en mi presentación voy a dar una visión general de lo que ya han hablado los consultores anteriores pero lo he organizado de esta manera, primero voy a referirme un poco a la situación de inicio, al estado de nuestra Universidad luego voy a contar un poco que es lo que hemos venido haciendo para adaptar y convertir esta posibilidad en los doctorados y tiempo compartido para hacerla factible a nuestra realidad y finalmente les voy a mostrar algunos de los resultados que tenemos hasta ahora Bueno, muy rápidamente, para tener una idea de la situación en el contexto latinoamericano pues no les llamará mucho la atención estos datos, pero es la realidad que tenemos la producción científica es muy baja y especialmente en países como Ecuador si lo comparamos con países que tienen mayor desarrollo, por ejemplo con Chile la diferencia que tenemos en producción de artículos científicos indexados por año es muy grande lógicamente relacionado a esto también tenemos que las condiciones generales para el desarrollo científico vista desde varios aspectos no son necesariamente las óptimas si vemos desde el punto de vista de condiciones económicas, condiciones políticas y principalmente condiciones culturales de tener una costumbre, digamos así, de hacer investigación pues esto lleva a que en la realidad, como mencionaba el doctor Romero hoy en la mediodía eso lleva a que la mayoría de las universidades latinoamericanas estén dedicadas principalmente a una actividad docente y que solamente un poco, una parte, muy pequeño de las universidades estén verdaderamente dedicadas a actividades de investigación y extensión pues en esto, esta realidad se debe a problemas internos incluso de la organización de las mismas universidades pues hay muchas estructuras que no permiten que se puedan generar nuevos grupos que puedan desarrollarse en la investigación y entonces el quehacer de las escuelas, de las facultades es básicamente un quehacer docente también tenemos una lógica de proyectos que dependen mucho de financiamiento entonces cuando tenemos un determinado financiamiento llegamos a tener esto medido en términos de capacidad instalada y aquí en función del tiempo, cuando tenemos financiamiento logramos una capacidad instalada, cuando se acaba el financiamiento casi que nos quedamos sin capacidad instalada y esto es un ciclo que vuelve a repetirse dependiendo de ingresos de un determinado financiamiento por tanto no va dejando un remanente lo esperado es que durante el paso del tiempo vayamos teniendo un crecimiento pero en este modelo que decimos simplemente tenemos un tiempo, acaba un proyecto y no hay un avance significativo a este ciclo además están muy bien adaptados los expertos que son los que van saltando con el know-how de un proyecto al otro entonces esa capacidad instalada no queda en instituciones sino queda en estos expertos saltarines de proyecto en proyecto ¿Cuál debería ser el rol de la universidad? el rol de la universidad debería ser y de hecho lo es en muchos sitios es apoyando para que se vaya, esta capacidad instalada vaya quedando de base y las siguientes iniciativas no partan de cero sino que partan en función de lo que ya se ha desarrollado pues ¿cuál es la realidad? si comparamos la realidad por decirlo en el primer mundo y tercer mundo, por decirlo de esa manera pues en el primer mundo hay países ¿no es cierto? los países que tienen proyectos que se fundamentan en un know-how de la sociedad en cambio en el tercer mundo si desarrollamos países en el día de desarrollo que sería mejor tomar en el siglo desarrollamos proyectos estos proyectos no se pueden arraigar no pueden enraizarse porque no hay una base social de un know-how que permita mantener las iniciativas entonces frente a esto la alternativa es en vez de iniciar proyectos muy grandes que iniciar proyectos pilotos y al mismo tiempo generar un gran esfuerzo en generar esa capacidad instalada hay una serie de esquemas mentales que también tenemos que con los cuales tenemos que convivir tendencias muy formalistas planificación estratégica en nuestra realidad siempre estamos buscando los super planes los super modelos las super estructuras estamos dedicando mucho tiempo a super planificar las cosas y no hacer cosas simples que empiecen en pequeño y que puedan ir creciendo en grande entonces el concepto lo que partió todo esto en nuestra universidad bajo la idea de restaurar los ideales originales de la universidad que es buscar la verdad formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad esto en el entorno digamos en la base del humanismo cristiano cualquier esfuerzo para generar investigación tiene que ser un esfuerzo que sume a varios actores no es posible hacer investigación si es que no se tiene una determinada masa crítica de investigadores si yo tengo 3 o 4 doctores aunque tengan un muy buen nivel y los tengo en un entorno donde no hay más investigación hay un efecto de aislamiento hay un efecto casi de dilución por tanto es muy difícil mantener en el tiempo de manera estable un grupo de investigación así yo tengo que generar un entorno y el crecimiento de las relaciones en ciencia y muchas cosas más va a depender del número de interacciones que genera sinergias entonces Robert Merton lo define a esto como el efecto Mateo generar una cierta masa crítica que nos permita tener un nivel de relación y tratar de buscar que esta diferentes disciplinas sin interrelaciones se sobrepongan unas con otras para generar también y propiciar una serie mayor de sinergias entonces con todo esto en mente como universidad emprendimos el desarrollo de nuestros CITES que nada más es lo mismo que los departamentos que hay en las universidades desarrolladas le pusimos este nombre que significa Centros de Investigación Transferencia Extensión Transferencia de Tecnología Extensión y Servicios y estos CITES se fundamentan porque los valores de nuestra universidad lo cierto que es la visión espíritu de equipo liderazgo y gestión humildad socrática y flexibilidad estos CITES lo que hacen es generar un espacio dentro de este concepto que hemos llamado asistencia productiva para generar dentro de la universidad entonces espacios de docencia investigación y extensión en el año en el año 1998 en la universidad teníamos 15 profesores a tiempo completo pues así era muy difícil construir todo lo que estamos diciendo entonces hubo una decisión importante a nivel institucional de empezar a cambiar esto a invertir la situación y empezar a tener un mayor número de profesores a tiempo completo y como ven hay una tendencia clara de crecimiento hasta más o menos esta cifra ha variado un poquito más hacia arriba pero va más o menos alrededor de 500 profesores a tiempo completo ahora en una realidad como la de loca y en una realidad como el país ¿de dónde conseguíamos estos profesores? pues hicimos el esfuerzo con lo que teníamos y lo que teníamos eran profesionales jóvenes con mucha ilusión motivación que querían vincularse a la universidad y ellos fueron los que participaron que fueron incluyendo en estos distintos iniciativos lógicamente eso implicaba organizativamente en la universidad tomar en cuenta varios aspectos aspectos legales organización general flexibilidad y tratar de proponer que tengamos un sistema en la universidad de organización que sea mucho más mucho más dinámico no un anigrama totalmente un anigrama totalmente rígido sino que tendremos de propiciar relaciones mucho más horizontales entre nuestra gente probablemente la ventaja de tener un equipo joven recién involucrado a la universidad era más fácil adquirir este tipo de forma de trabajo que cuando se tiene un equipo que ya está mucho tiempo acostumbrado a una determinada forma de hacer las cosas evidentemente eso ha jugado a nuestro favor luego también era necesario ajustar algunas cosas desde el punto de vista docente y uno de los temas era que teníamos nuestras clases divididas en toda la semana en pequeños toques el profesor daba dos horas de clase el lunes una hora de clase el martes una hora de clase el miércoles en la tarde una hora de clase el jueves tres horas de clase el viernes en la tarde pero el profesor a tiempo completo pero esto y varias sesiones de la misma materia pero esto no hacía posible que podra tener una dedicación y una dedicación a los proyectos de investigación en los CITES entonces también pasamos por organizar aquí vemos esquemáticamente lo que serían jornadas de mañana y jornadas de la tarde y la idea es entonces que un profesor tenga alguna dedicación por ejemplo la jornada de la mañana de un lunes la jornada de la tarde de un miércoles lo demás en CITES y alguna actividad dividida en el tiempo en alguna función administrativa a la par de todo esto también como universidad nos adaptamos al sistema de STS de créditos europeos y eso también facilitó que podamos organizar mejor la función docente del profesor haciendo que nuestros alumnos asuman un rol más activo y no ser simplemente receptores de la información que dan los profesores sino que también tengan unas ciertas horas que las medimos a través de créditos de trabajo autónomo con eso bajamos las horas de clase presencial aumentando insisto el rol propio del estudiante de su formación y nos permitió organizar mejor algunas cosas y también estamos ahora porque eso todavía es un proceso que tenemos que ajustar algunas cosas pero estamos en el proceso de mejorar la vinculación de nuestros estudiantes dentro de proyectos puntuales en los CITES y esto como parte y esto lo evaluamos como parte de los créditos académicos que ellos obtienen en su vinculación pues como informando otros equipos hay dos cosas dos procesos que van en paralelo el un proceso es la formación de los profesores en los doctorados y otro proceso es lo que le hemos llamado las incubadoras de investigación las dos cosas van de la mano la una sin la otra no funcionaría los profesores los profesores en la formación en los doctorados se ponen en contacto a nivel internacional que sería esta fase de aquí la salida de los profesores la primera fase era consolidar un cierto grupo mínimo luego tuvimos expertos que nos vinieron a visitar para crear esa inquietud en estos grupos jóvenes luego nuestros profesores empezaron a hacer sus estadías fuera para dentro de la formación de sus doctorados y al final el estado al cual queremos llegar es un estado en el cual ya mantenemos una relación formal establecida con un grupo de investigación fuera visto de manera innovada tendríamos entonces los diferentes ámbitos de la universidad nuestras escuelas atendiendo la parte docente como universidad bimodal presencial y a distancia la investigación y extensión dentro de los CITES y cumpliendo nuestro rol de servir a la sociedad y teniendo la retroalimentación también de la investigación hacia la docencia esto es un día en total el grupo digamos que tenemos en la universidad lógicamente cuando hablamos de hacer investigación en nuestro entorno normalmente hay muchos debates y decimos bueno vamos a hacer investigación básica o vamos a hacer investigación aplicada que hacer en un entorno como el nuestro pues yo creo que si hacer investigación básica o aplicada lo más importante es que un entorno como el nuestro sea una investigación que responda a una necesidad de la sociedad aunque yo para responder a esa necesidad de la sociedad haga una investigación básica o aplicada eso hace que esa investigación sea entonces localmente pertinente pero también la otra condición es que sea internacionalmente relevante y en eso es lo que hemos estado trabajando cuando nosotros logramos ampliar nuestra posibilidad de hacer investigación también por supuesto la capacidad de hacer aplicación de esa investigación va creciendo los doctorados en tiempo compartido yo creo que ya se ha hablado de esto no voy a insistir la formación en tiempo compartido nos permite evitar la fuga de cerebros incluso ciertos problemas familiares aumentamos el retorno efectivo de la eficiencia de los programas y además que en la actualidad podemos combinar una serie de herramientas como por ejemplo la educación a distancia dentro de la formación de este tipo de doctorados si lo queremos ver de una visión más amplia también este tipo de relaciones que es un poco lo que la expectativa que tenían ustedes dos por ejemplo que me predecieron en la exposición una expectativa importante de todo esto es que si aquí tenemos un grupo de investigación principal digamos en la Unidad de Sevilla o en la Santiago de Compostela al final nosotros nos vamos a convertir en un equipo satélite de ustedes y en actualidad con la facilidad de comunicación que existe este equipo satélite puede ser efectivamente útil útil para qué para que sea una relación ganar-ganar de ambas partes ¿por qué? porque por ejemplo ustedes van a tener acceso a ciertas oportunidades locales hay temas de investigación muy interesantes en nuestro entorno que a través de esta relación ustedes tienen acceso generamos una serie de sinergias además al tener esa capacidad de acceder a situaciones de aquí y también le damos relevancia a muchas de las investigaciones eso visto como insisto en ambas vías vemos con mucha expectativa a futuro que podamos hacer estudios comparativos comparar una determinada realidad en nuestro contexto y comparar hacer una investigación de la realidad en el contexto español por ejemplo y hacer un estudio de caso y comparar las situaciones eso nos va a dar va a hacer que las investigaciones que hagamos lógicamente tengan una mayor relevancia y mayor impacto a nivel internacional este esfuerzo de formar a nuestros profesores en los doctorados en tiempo compartido también tiene detrás de esto la formación de los distintos centros de investigación o CITES no voy a entrar en detalles pero aquí tenemos en las cuatro áreas de la universidad en el área administrativa en el área biológica en el área socio-humanística y en el área técnica tenemos diferentes centros de investigación en total 18 que tienen alguna relación no necesariamente una a uno pero tienen una relación con las distintas carreras que ofertamos entre grado y entre grado ¿cuál es la realidad ahora mismo? tenemos en total 203 profesores haciendo doctorados 6 ya terminaron dentro de este programa 6 ya lograron la titulación están distribuidos en estas universidades como ven las universidades de España tienen un número importante de doctorados de nuestra universidad y si lo vemos por países pues España está con 148 México 32 Estados Unidos 13 Chile Italia Alemania y Argentina y el esfuerzo que estamos haciendo ahora es por incrementar también la relación con otros países dentro de esta modalidad de estudios en tiempo compartido otro otro dato del estado actual en toda esta parte de acá abajo vemos que y nos damos cuenta que esto tiene una estructura de una pirámide y si sumamos estas cuatro barras de aquí vamos a darnos cuenta que la base de la pirámide es una base bastante amplia donde incluyen profesores que están en la fase de E.E.A. o maestría en el primer año segundo año que están por terminar en su D.E.A. o maestría que tienen ya aprobada la maestría 54 en la fase inicial del doctorado 16 una fase avanzada del doctorado 20 y 6 que ya hubiera su titulación todo este proceso más o menos nos toma entre 4 y 5 años ¿qué esperamos para el próximo año? esperamos esperamos para el próximo año que la pirámide ya no tenga una punta tan tan fina y que se parezcan más bien esas pirámides centroamericanas ¿no es cierto? y entonces tendríamos tendríamos en la fase en maestría en las fases iniciales ya aprobados D en maestría 66 en la fase inicial de doctorado 54 16 en fase avanzada y 26 doctores que ya empieza a ser un número interesante también relacionado a esto tenemos internamente hemos promovido el desarrollo de proyectos de investigación que los estamos pues que los estamos haciendo un seguimiento dentro de una plataforma interna que se llama Intranet y también ha tenido una evolución interesante pasamos de tener 75 proyectos de investigación en el 2008 ahora en el 2009 tenemos 115 lo cual también es muy interesante como ven distribuidos en las cuatro áreas de la universidad y eso es todo les podría contar de nuestra experiencia muchas gracias por su atención